Sin cuestión de concentrar, no sé preparar café, y no entiendo de tu amor. Sin cuestión de concentrar, no sé preparar café, y no entiendo de tu amor, y no entiendo de tu amor, aunque te dé lo mismo. Sin cuestión de concentrar, no sé preparar café, y no entiendo de tu amor, aunque te dé lo mismo. Conmigo nada es fácil, ya le ves a ver, me conoces bien. Sin cuestión de concentrar, no entiendo de tu amor, aunque te dé lo mismo. Sin cuestión de concentrar, no entiendo de tu amor, aunque te dé lo mismo. No sé, es inevitable.